El volcán de fuego en Guatemala aumentó su actividad explosiva. Las columnas de humo y ceniza superan los 5.000 metros de altura y podrían afectar a tres comunidades. Gases y columnas de humo que superan los 5.000 metros de altura sobre el nivel del mar y ceniza que podría llegar a las comunidades cercanas. Ese es el panorama del volcán de fuego en Guatemala, que nueve días después de su primera erupción, sigue causando preocupación entre las autoridades de ese país. Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología y Meteorología, las explosiones cargadas de mucha ceniza pueden caer en las comunidades de San Miguel Dueñas, Ciudad Vieja y la Antigua Guatemala, todas cercanas al Coloso. Ante el incremento de esa actividad, no se descarta que en las próximas horas el volcán genere flujos piroclásticos, por lo que el ente encargado de medir la actividad del Coloso le recomendó a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres estar atenta sobre todo al descenso de la Ares por la tarde y noche. Del Ministerio de la Defensa estamos aproximadamente cerca de mil, mil quinientas personas aquí trabajando, entre lo que es los centros de acopio, albergues, transporte de víveres a las diferentes comunidades, la unidad de mademática de rescate. En los últimos días, habitantes y socornistas volvieron a entrar a San Miguel Los Lotes, denominada como la zona cero por ser la que más sufrió el impacto de la erupción, para establecer si es posible avanzar con la búsqueda de cuerpos. Si estamos acá, no es por imprudencia ni osadía, estamos acá gente profesional, que estamos solidarizándonos con el sufrimiento de esta población. Lo que queremos es simplemente que nos permitan trabajar para poder recuperar los cuerpos, porque si no recuperan los cuerpos, ellos no van a cerrar este ciclo de dolor. Pero las fuertes lluvias sumadas al descenso de la Ares han hecho que los trabajos en las zonas aledañas al volcán sean cada vez más difíciles. Aún así, los organismos de emergencia siguen adelante con el apoyo de la comunidad internacional. Aquí el chiste es trabajar, unir esfuerzos y que vean que los guatemaltecos no están solos, los mexicanos así somos y vamos a seguir ayudando. Escuintla, Chimaltenango y Zacatepeques, los departamentos más afectados, continúan bajo una alerta roja y en estado de calamidad pública desde el pasado 3 de junio.